Buena vida. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto tenerles aquí en RadioTV.mx, en donde ustedes saben que los martes y los jueves, a partir de las 12, justo antes de irnos a comer, pues empieza esta cuestión de La Buena Vida. Soy Roberto Yañez. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la moda de los hombres y sobre todo de aquellos momentos especiales en donde muchas veces termina vistiéndonos que la suegra o la hermana y resulta que no tiene tan buen gusto, ¿verdad? A pesar de que pueda tener los recursos económicos. Y para no vernos de repente como personajes que queremos, o que tenemos y podemos, pero no sabemos cómo, pues siempre es mejor recorrer a los expertos. En México llega una marca española, bueno, con un servicio que a mí me parece fabuloso, que es esa cuestión de A La Medida, lo que viene siendo, retomando un poco las raíces de lo que es el arte sartorial. Y pues vamos a platicar un poco sobre lo que viene para aquellas grandes ocasiones, para cómo se deben vestir los hombres y sobre todo, para después de esas grandes ocasiones, saber cómo seguir siendo un dandy contemporáneo. Está con nosotros Samuel Reyes, que es el espiar de Novios de Protocolo. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Muy bien. Muchas gracias. Y sí, ¿verdad? Cinco años ya lleva acá en México. Exactamente. Impresionante. Qué maravilla. Ya, ya un buen tiempo. Bueno, venimos de una herencia justamente textil de más de cien años. Ok. Pero en México efectivamente vamos para seis años en nuestra flagship store en Mazarik 203, Polanco. Perfecto. Ahí está. Bueno, pero es cierto, ¿no? Ahora, aquí en México se aprecia mucho esta cuestión de vestirse como todo un caballero y con el confort que significa algo que esté hecho a la medida. Exactamente. La verdad es que la marca surge justo por esa necesidad de vestir a los príncipes para sus princesas, ¿no? Era este detalle por el cual Don Mariano García Forcada, que es el director de la marca, decide crear una marca de ceremonia de trajes, de trajes de gala para caballero, ¿no? Entonces, a partir de eso, hace ya 27 años, se da origen a esta marca que justamente ahora cambia su faceta, si bien seguimos teniendo toda la línea ready to wear, o como le podríamos decir, ya lista para usar. Sí, exacto. Aquella que ya llegas y, o sea, hoy me voy de fin de semana a guau. Por ejemplo, ahora que fueron las pasadas vacaciones, pues me llevo, ¿no? El traje de lino, tal vez, o esto, ¿no? Entonces, sí, justamente ya con tallas preestablecidas que aquí en México, en justo nuestra flagship store, pues contamos con los astres para tener estos trajes que justo nos queden perfectos, ¿no? Pero también está por el otro lado la parte de los trajes hechos a la medida. Que justamente tener un traje hecho a tu ADN, hecho totalmente para ti, con los forros que te gustan inclusive, con bordados, con los botones, con el tipo de cuello, en el caso de las camisas, todo esto, pues bueno, es la verdad un detalle muy distintivo, ¿no? Y es un detalle bastante particular y hay un segmento que le gusta mucho portar ese tipo de detalles, ¿no? Sobre todo de aquellos que están en el, que requieren, saben que su imagen se puede capitalizar, ¿no? Entonces, en donde saben que el, un acabado, el traer grabado tu nombre, el traer una, una, este, los botones diferentes o un botón diferente, ¿no? O sea, estos detalles definitivamente son muy apreciados. Pero, ¿qué son las tendencias ahora? Porque además pueden elegir, déjenme decirles ustedes, ¿cuál es el textil que van a llevar en el traje? Exacto. Pues el botón, la textura, acorde a las tendencias, sobre todo a las europeas, que yo considero que son como las más, la más pro para que nosotros podamos seguirlas aquí en México. Pero, ¿qué es lo que viene? ¿Qué sugiere la marca para esta temporada? Que, pues, está de calor, y sobre todo para que sigan vistiendo como todos unos caballeros. Mira, pues, la tendencia 2018 que propone Protocolo es justamente mucho en tonos azules, mucho este tema del cuadro ventana, que es este cuadro que es más amplio, que también es algo que viene muy fuerte dentro de las tendencias. Toda nuestra colección está inspirada en el Nueva York de los años 20. Eso es algo bastante interesante, porque entonces las imágenes de la campaña, todo esto nos llevan a esta elegancia de esos tiempos, ¿no? Ya sabes, de los clubes de jazz, de todo esto. Esta elegancia del caballero que es muy atemporal. Entonces, tenemos todos estos detalles en cuanto a grabados, en cuanto a tonos, desde negro, vino, azul marino, justamente. Siempre en un tema un poco sobrio esta vez, pero agregando toques de color y detalles a través de terminados crudos, a través de estampados grandes, que también es algo que ha distinguido mucho a la marca. Y es algo por lo cual... Sí, que trae como onda, ¿no? Exactamente. Como esta onda española. Esta onda de ser un poquito rebelde sin perder la tesitura de lo que significa un traje bien sastreado. Exactamente. O sea, por ejemplo, cuadros asimétricos que van desde el cuadrille al cuadro ventana, gamas grises y azules, corbatas grandes, los sacos cruzados. Yo todavía las corbatas grandes no puedo con ellas, pero me recuerda de cuando me volaba los primeros trajes, cuando empezaba a trabajar y que te volaban los trajes del papá. Bueno, o sea, ya decía, es una corbata. Pero bueno. Es enorme. Están de moda. Exacto. Realmente viene mucho toda esa parte. Obviamente, dentro del estilo, por ejemplo, en este caso, italiano, por ejemplo, que es la corbata delgada, pues generalmente cada país tiene su propuesta en tendencia y definitivamente protocolo tiene este acento y esta alma española que también nos ayuda mucho a seguir distinguiéndonos, ¿no? Los sacos cruzados, justamente, el smoking cruzado, es algo que también viene muchísimo y es algo que también justo retoma muchas tendencias que fueron muy populares en los ochentas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahora... Que después vino ya este corte del slim fit, que ahora ya se está perdiendo prácticamente ya. Eso está en desuso. Sí. La verdad es que nosotros seguimos generando tallas y propuestas limpias, justamente, si bien el cruzado no está peleado con el slim fit, ¿no? No tiene que ser un fit amplio para que pueda llevar algo cruzado. Más bien... Bueno, lo que también debe de ayudar, ¿verdad? Es que independientemente de que sí te esté muy bien hecho el traje, pues también hay que meterse al gym, yo sugiero, ¿verdad? Porque si no, luego uno, pues... Parece que lo están vistiendo en otro lado. Entonces, aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de tener un traje a la medida, pues también forar la percha, ¿verdad? Sí, siempre... Me lo digo también a mí. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Siempre es interesante hacerlo, justamente. Para que sea más padre. Sí. O sea, para que se vea, este... Pues mucho más el porte. O sea, ayuda mucho. Exacto. La percha siempre ayuda. Claro, incluso tenerlo hasta como reto, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, ya que me voy a hacer un traje a la medida... Si ya te pusiste el traje a la medida, por lo menos mantén la medida. Exactamente. Pero bueno... Sí, vamos con solapas grandes, tanto en redondo como en pico también, que eso es algo interesante. Tejidos florales, como es en esta onda polinésica, con gramas, granates, azules, mezclados con negros. Sí. También, bueno, los pequeños dibujos asimétricos también le dan como mucho ese toque. Y bueno, pues sí, vamos a complementar con accesorios como mancuernillas, o en este caso, como se le dice en España, los gemelos. Los gemelos. Que son un poco más voluminosos también, que tienen más presencia, que tienen más protagonismo. Que, pues no olvidemos que los accesorios siempre son la forma de darle el toque final y de reflejar nuestra personalidad en cada uno de nuestros looks. Es la forma en la cual nosotros también podemos darle de repente un toque desenfadado, un toque colorido, un toque... Un poco saliéndonos de las reglas, ¿no? Como dicen, hay que saber las reglas y entonces poderlas romper de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente, tener también muy presente que para cada tipo de evento hay un estilo que debe de ser, ¿no? O sea, siempre, a pesar de que haya reglas, pues siempre un smoking tiene que ir con zapato de charol o con los slippers, que también es algo que ya se han estado usando. Tipo, si llevas el... Entonces la faja, entonces no debes de llevar, evidentemente, cinturón. Si llevas tirantes, no debes de llevar cinturón. Hay gente que se le hace muy cool de repente usar el cinturón con los tirantes y pues realmente es una cosa o la otra. Sí, claro. O sea, ya es como un pleonasmo, vamos a decir. Exactamente. Así es. Entonces, también le pueden quitar las presillas al pantalón si es que solamente lo vas a usar con tirantes. O sea, todos estos detalles, la valenciana, que es este... como este dobladillo, pero por fuera también, que va, pero para los looks que no son tan formales, para los looks que son de día, para los looks que son en la playa. Creo que en protocolo los podemos asesorar perfecto. Que eso que tú mencionas es muy bueno, el tener la asesoría, porque muchas veces yo he visto que se elige el traje, pero no siempre a la figura. O sea, por ejemplo, las valencianas, digo, si tú eres bajo de estatura, pues definitivamente, aunque te encante, pues te vas a ver más chiquito. Claro. O sea, los tirantes, por ejemplo, lo que pueden hacer es alargarte y además, curiosamente, ayuda para que no tengas panza, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente las panzas surgen a raíz del cinturón. Exacto. Entonces, y los carbohidratos, por supuesto. Entonces, hay que cuidarle las grasas. No, más que nada los carbohidratos. Claro. Pero, este, es bueno esto. Ahora, una pregunta que me están haciendo. ¿Cuánto tiempo se tarda? Por ejemplo, cuando vas a hacerte un traje y tú vas y dices, bueno, quiero, voy a escoger los textiles que ustedes están sugiriendo de acordar las tendencias, ¿en qué tiempo pueden contar nuestros amigos para que puedan saber y medir sobre todo que vayan a tener para el evento que desean? Claro. Ese traje. Mira, pues, obviamente depende del material y todo esto. Obviamente, también determinado que se le quiera dar. Pero calculamos alrededor de unos dos meses, tal vez, para que esté listo y esté ya todo terminado, ¿no? Es algo muy importante que para eventos especiales como bodas y esto, los novios lo hagan con tiempo. Tenemos novios que han llegado a la tienda una semana antes. O sea, tenemos gente que... O sea, mejor fue a mona a primera vista, ¿no? Exacto. Y lo decidieron... O salieron de Las Vegas. Sí, sí, sí. Se la trajeron de Las Vegas. Puede pasar. Entonces, generalmente lo que procuramos es que sea con tiempo. También aprendamos de esto a las novias, ¿no? Las novias tienen que hacer un proceso con un tiempo también bastante extenso. Bueno, pero es que las novias siempre piensan que se van a casar una sola vez. Y el hombre no va pensando que va a casarse una vez, o sea, generalmente. Así es. Pues mira, realmente puede ser estos dos meses. Ok. Hay ocasiones en las cuales también el proceso puede ser más rápido. Sin embargo, también. Pues obviamente es la primera toma de medidas. Después va y ya que está el primer prototipo, entonces se hacen algunos ajustes. Entonces, pues generalmente lo que buscamos es que se haga con tiempo para que todos disfruten mucho esta experiencia, ¿no? Y sobre todo que valga la inversión. Digo, acuérdense que un traje, o sea, hecho a la medida, tiene la enorme diferencia de que puede incrementarse, obviamente, en el costo, independientemente de la marca que sea. Pero en este caso, sí vale la pena porque la ropa del hombre, curiosamente nosotros invertimos, es más fácil que invertamos en un traje bien hecho, porque sabes que si lo puedes seleccionar acorde a textiles que tienen un tiempo para que te den una vida de uso. Exacto. Entonces, pues cuidas, obviamente, que está en tendencia, los estampados. Así es. Entonces, vale la pena cuidar tu dinero, al final de cuentas. Sí. Para las mujeres es más fácil que te compres un, que se compren un vestido, este, más, este, más económico porque, pues, es más fácil de repente disfrazar, ¿no? Un poquito la... Con los accesorios. Con los accesorios. Con los accesorios, lo puedes enriquecer. Cambia el nombre, un traje bien hecho, no lo puedes cambiar, definitivamente. Claro, y nuestra sugerencia siempre es que la gente tenga un smoking. Ok. Es un hecho que realmente, pues, independientemente de bodas y esto, generalmente tenemos algún evento de gala, algún evento, alguna cena importante, esto. Entonces, por eso siempre sugerimos, la gente debe tener un smoking, tal vez un traje negro, tal... Además por el gusto también. Exacto. Si te importan un smoking, habla muy bien de ti en algún momento. Exacto. Y hay piezas que no pasan de moda, ¿no? También, por ejemplo, los trajes de lino, eventualmente vas a tener, que eso también es muy importante, un traje de lino es para playa, un traje de lino es para un evento en jardín, en una zona calurosa, pero están también los trajes de algodón, están también los trajes de lana, todo obviamente con la oferta que tiene protocolo, con la sastrería, con todo el tema de camisería a la medida. Entonces, pues, por ahí se puede, puedes empezar a crear también tu propio fondo de armario con piezas que sabes que no van a pasar de moda, ¿no? Una camisa hecha a la medida con tus iniciales nunca va a pasar de moda. Claro. Pueden cambiar de repente las tendencias en cuanto a cuello, en cuanto al tipo de la manga, todo esto, pero realmente una camisa blanca de algodón, de la máxima calidad que tenga tus iniciales, pues nunca va a pasar, ¿no? Son piezas para siempre. Sí, definitivo. Yo todavía por ahí veo algunas cosas de mi padre, que seguramente ya no está usando, pero este, que tienen las iniciales. Claro. Entonces, es un valor, pero tú ves la anchura y dices, ojalá y hubiera la oportunidad de que esto siguiera haciéndose, y pues, a través del protocolo, pues está. Por supuesto. Y bueno, además de estar en nuestra flagship store, estamos en varios puntos del Palacio de Hierro. Entonces, estamos en Polanco, estamos en Santa Fe, en el interior del país. Entonces, pues, obviamente ahí también podemos asesorarlos, independientemente de la flagship store en Masarit. ¿En qué página, me están preguntando, en qué página pueden encontrar, por ejemplo, ya todos los... Nuestros amigos Millenia, para que se metan y si no tienen la oportunidad de ir directamente a la tienda, empiecen a ver cuáles son las opciones que tiene este, pues, protocolo. Mira, estamos en www.protocolonobios.com, por ahí se puede seleccionar la pestaña de México, van a encontrar los puntos de venta, los teléfonos de todas las tiendas, todo. Incluso pueden hacer ahí, por mail pueden agendar una cita. Que la verdad es que el servicio en tienda es inmejorable, la atención es personalizada de principio a fin. Y la verdad es que el equipo de la tienda está altamente capacitado para que lleguemos, le digamos cuándo es nuestro evento, en dónde es nuestro evento, y que con eso ellos nos asesoren qué nos queda bien, en dónde y cuándo puede estar listo, ¿no? Exacto. Entonces, procuren que les dure la novia, por lo menos en lo que tenemos en el traje, por favor. Así es. Bueno, este, el evento, para que estén muy al pendiente y vayan a protocolo para que ustedes puedan tener el traje. Oye, pues, muchas gracias, qué bueno que viniste acá a La Buena Vida y te esperamos pronto. Por supuesto. Samuel Reyes con nosotros. Gracias. Arroba Protocolo Novios en redes sociales también para el Target Millenial. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!